En esta ecopileta estamos estudiando sobre dos proyectos que tienen que ver con esto, que es del fondo marino y de los ecosistemas. Yo he aprendido sobre las plantas, de los seres vivos. Lo que me ha gustado es poder compartir con mis compañeros y aprender juntos sobre cosas nuevas. La gesta de la ecopileta parte por elegir un modelo de investigación que sea dinámico y altamente atractivo para los niños y de ahí en adelante con los profesores ir construyendo paso a paso cada una de las acciones a seguir, siempre ligada al propósito que es el aprendizaje de niños y niñas de esta manera mucho más dinámica y efectiva. La ecopileta vino a dar sentido a lo que nosotros necesitábamos. Nos instala todo el rato el reto de averiguar cosas que te preguntan los niños, preguntas que los mueven, hacerse más preguntas. Uno está acostumbrado a mirar toda la educación desde el aula y en el aula, pero ya interactuar con un medio y desde ahí sacar ciertas conclusiones educativas invita a desafiarte como docente. Normalmente se dice que el currículum es rígido, yo diría que al revés, es tan amplio que nos permite hacer miles de cosas. Por lo tanto creo que hay una conversación que se tiene que dar importante entre el mundo de la ciencia y la articulación curricular. Nosotros podemos decir que se puede, lo hemos hecho durante cinco años, así que hay que lanzárselo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.